Ya estamos de regreso y vamos a la información. Este domingo le presentamos un completo y muy profundo reportaje sobre todo lo que hay en torno al padre Raúl Villegas, al ex-hacerdoto Raúl Villegas acusado de violación a varias de sus alumnas en un colegio privado en Irapuato, pero sobre todo el aspecto del muy evidente encubrimiento que ejerció el hoy ex-obispo de Irapuato José Jesús Martínez Cepeda, quien no tuvo ningún reparo en mentir en decir que no conocía a Raúl Villegas Chávez cuando incluso oficiaba misa con él, quien siempre dijo que era un problema de la diócesis leonesa y no suyo. O sea, como político el obispo echándole culpas a todo mundo y no asumiendo las propias. Edith Domínguez, nuestro reportero en Irapuato, se va a tratar de investigar, de obtener testimonios, y nos presentó ese reportaje que el día de mañana tendremos también en versión de reportaje de televisión. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues por lo pronto adelántanos algo de estas charlas que tuviste con feligreses, incluso con otros sacerdotes, sobre el tema de Raúl Villegas Chávez y el encubrimiento del obispo Martínez Cepeda, Edith. Pues así es, señor, para feligreses y religiosos, sobre todo los de aquí en el centro de la ciudad, que es donde se encuentra la Catedral de Irapuato, donde también ofició misa el ahora sacerdote Raúl Villegas Chávez. Cuando no podían algunos sacerdotes de aquí, sobre todo en la zona centro, nos platicaron feligreses y religiosos, pues él funcía como el sacerdote comodín a la hora que cualquiera no podía ir por cualquier circunstancia. Inclusive nos hablan que a unos porque simplemente no querían ir a, o no alcanzaban ese tal pretexto de ir a cumplir con las misas. Pues esto llegaba sacerdote comodín y oficiaba las misas, celebró 15 años, fiestas, bodas, de todo. De todo fue lo que estuvo celebrando durante su estadía aquí en el municipio de Irapuato. Para estos feligreses y estos religiosos, José de Jesús Martínez Cepeda, pues inclusive le piden que no se haga tonto, son las palabras sexuales de esas personas, porque él sabía que estaba aquí en el lugar, inclusive nos platican que no solamente fue una, ni dos, ni tres reuniones las que estuvo José de Jesús Martínez Cepeda con el sacerdote de San Cayetano, donde estuvo Villegas compartiendo el pan y la sal en el cumpleaños del sacerdote Moisés Cuevas Torres. Fueron varias reuniones las que tuvieron, inclusive después de misa nos hablan que los fines de semana eran los días favoritos donde se reunían estas personas, este, con algunos, un selecto grupo de feligreses de esta parte, pues estuvieron compartiendo sus fiestas y con las misas también. Esto demuestra, inclusive con la fotografía que ustedes pueden ver en la página de internet, en la nota que se ha subido el reportaje, ustedes pueden ver que no nada más son los dichos de algunos feligreses, sino también hay muestras en las que José de Jesús Martínez Cepeda, pues se estuvo mintiendo todo este tiempo cuando decía que no lo conocía, que... Tú hablabas con él, Edith, y platicabas y le preguntabas, y él lo negaba sistemáticamente. O sea, ¿sientes que mentía flagrantemente? ¿Es un buen mentiroso el exobispo? Pues es un buen mentiroso porque, inclusive, ustedes podrán recordar el video que le hicimos llegar después de que se da la denuncia que nos da en exclusiva la entrevista a Zona Franca, donde él habla que, inclusive, que no es la diócesis de Irapuasa la que podría tener culpa, sino él echa toda la culpa a la alquidiócesis de León, y ahí tajantemente dice que no lo conocía, que ni siquiera el instituto lo desconoce, ¿no? Cuando estos feligreses nos hablan de que José de Jesús Martínez Cepeda ya tenía años conociéndolo, porque, inclusive, en la visita que hizo Benedicto de Irapuasa, ustedes recordarán que Viziegas era uno de los encargados. Era el vocero del arzobispado. Y más ni menos, y hombre de todas las confianzas del entonces arzobispo Martín Rávago. Así es, y estuvo en contacto con todos los sacerdotes de aquí de Irapuasa, y con José de Jesús Martínez Cepeda, que estuvieron aquí platicando cuántos camiones, cuántos feligreses hay que llevar, la publicidad y demás. A partir de ahí es cuando él conoce bien a Viziegas. Inclusive nos hablan los niños de igreja que no solamente estuvo en el colegio Atenas, el padre Viziegas, sino también habla que estuvieron en el colegio Vazelina Champarnat, que también es tipo religioso, en el colegio Irapuasa, donde también está a cargo de religiosas. Sin embargo, pues los titulares de estos dos colegios privados lo negaron a Zona Franca, señor. Bueno, Edith, pero aquí el tema es cómo la institución protege al individuo que cometió gravísimos errores y delitos incluso. O sea, porque que un individuo falle no hace que una institución falle, pero que la institución se mueva a encubrirlo, teniendo noticias ya de sus graves acciones, eso sí pone en un predicamento a toda la institución. Y eso es a lo que se enfrenta el nuevo obispo de Irapuato, Daniel Díaz, ¿verdad? Es el nombre. Enrique Díaz. Enrique Díaz, perdón, sí. Así es, señor. Inclusive, como lo comentábamos hace algunos días, Enrique Díaz Díaz no desconoce el tema de las denuncias por violación de estos cinco alumnos menores del Colegio Atenas. Sin embargo, vamos a esperar, después de que tenga esa reunión con los familiares y con las víctimas, saber cuáles son las acciones que va a realizar la diócesis Irapuato a cargo ahora de Irapuato, aunque ya oficialmente se ha comentado que podrán venir varios cambios de varios sacerdotes en los diferentes iglesias. Parroquias. ¿Cuándo toma posición? Digo, ya tomó posición formalmente, pero creo que se va a Roma y hay una serie de ceremonias. ¿Cuándo estará ya en su cargo tomando decisiones el obispo Díaz Díaz? Tomando decisiones, si no sabría decirle, yo creo que aunque entre los religiosos y los católicos muy allegados a toda esta parte de la diócesis de Irapuato, lo ven un poco complicado que él pueda llegar a tomar las decisiones que él quisiera, porque Martínez Cepeda todavía se queda como administrador de la diócesis, aquel Irapuato. Bueno, pues eso va a ser un monstruo de dos cabezas, ¿no? Sí, aunque también hay algunos sacerdotes con los que hemos podido platicar que dicen que es una persona que viene no nada más a sentarse como lo hizo Martínez Cepeda con algunos grandes políticos y en las grandes mesas de esos grandes empresarios y grandes políticos, sino él viene realmente a ver a toda su peligrosidad, sobre todo a la gente que ha dejado abandonado esta diócesis hace más de 10 años, que nada más enfocó y que tuvo muchísimas reuniones públicas algunas en la gente que está mejor acomodada económicamente. Muy bien. Y bueno, por si algo faltara, le robaron dos iglesias o tres iglesias este fin de semana a la diócesis, ¿verdad? Así es, señor. Son dos en el Templo de la Salud y en el Templo de San Cayetano. En una se queda grabado cómo llegan los asaltantes. Inclusive se roban la misma escalera con la que utilizan para subir. Se habla de que podría, que tradicionalmente se habla de que podría ser alguna persona en el Templo de la Salud, podría ser una de las personas que podrían ser cercanas a la comunidad católica de este lugar, porque prácticamente llegó buscando cosas donde prácticamente ya sabían dónde estaba el martillo, se dirigió directamente hacia donde está el Cristo del Señor de la Salud, que es el que tiene normalmente puesta una corona de plata. Sin embargo, después de varios robos que se han dado en la iglesia, ya estas relicias las aguardan en un lugar seguro. Y aquí se robaron alrededor de 1.500 pesos, o al parecer son 1.500 pesos, porque ahorita no hay manera de comprobar todas las limones que le estaban dando los peligreses. Y en el Templo de San Cayetano también se llevaron alrededor de 1.000 pesos de las limones. Esa es la bienvenida que le dan a Andrés que Díaz Díaz. ¿Qué dice la autoridad municipal? La autoridad municipal, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, dice que ahora va a platicar con la gente de la diócesis para ver cómo se ponen y evitar que le sigan robando. Bueno, Edith, mañana vemos tu reportaje completo sobre estos testimonios que vienen a evidenciar el encubrimiento del obispo, ex obispo ahorita, administrador de la diócesis, a Raúl Villegas, ¿no? Sí, así es. Y nada más para terminar este tema, comentarles que ellos hablan, las personas con las que pudimos platicar, que nos piden el anonimato por completo, es que habría más denuncias de abusos y violaciones en el templo de San Cayetano, inclusive se acercaron las víctimas con el padre Moisés Cuevas Torres, sin embargo lo único que encontraron fue el desierro, pero al parecer no llegaron a las denuncias ante el Ministerio Público. O sea, un verdadero violador sería el Raúl Villegas, ¿no? De acuerdo a lo que nos comenta los peligrosos religiosos, sí. Bueno, pues mañana veremos tu reportaje, vamos a ver quién más se presenta. Edith, gracias como siempre por tu reporte y felicidades por ese trabajo de investigación. De nada, nada más si me permite, para terminar un pequeño asunto de Irapuato, ustedes recordarán en otro tema las multas de la vida. Sí. Ahora ya están adecuando este nuevo reglamento, ya en Irapuato va a haber torito, aunque no tienen las instalaciones, no hay los recursos porque no lo tenían contemplado, sin embargo después de las adecuaciones que se hacen a la ley de movilidad, pues ahora ya sería obligatorio y ya habrá torito en el municipio de Irapuato. Hay una ley estatal al respecto, ¿no? Sí, sí, y ya podrían ser arrestadas las personas de 20 a 36 horas y lo más, va a ser muy caro para las personas que manejen el estado de hebrida porque además de que les serían este arresto, también a los que están reincidentes por segunda cuestión, por lo menos durante un año, se les estará quitando, a los adultos se les quitará las licencias de conducir por tres años, a los menores que son los que tienen los permisos provisionales, que son de 16 años para adelante, ya no lo podrán tener durante un año. Pues ojalá y la gente aprenda porque si esto de conducir en estado de hebrida es un problema. Gracias, Edith. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.